¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en una partida de Overwatch en el modo de retro, en el cual nos dan más vida, es la tracer, es la tracer, es la tracer, es la tracer. ¿A quién se la echó? Ya, muerte. Es estar aquí bastante, con mucha paciencia. Por el hecho de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah si les decía el modo de arcade, en el cual... ¡Ay! ¡Ya la iba a agarrar! ¿Cómo se pienso que la iba a agarrar? ¡Ahí está la Farad! ¡Ahí está la Farad! Ya, la mataron. ¡Qué bien! Ya está el Hanzo. ¡Ay! Eso fue bastante extraño de que se fue para atrás y aún así lo agarré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡MMake con un video near usado por aquí, está pororis. ¡Ay! ¡Mi mire aquí! Aquí es muerte ¿Estás segura? Ah no, viví, que bien. Adiós. Mala gente. Habían congelado y ya aparecía apenas el Reaper. Y es lo que les menciona, se rellena bastante rápido la habilidad. O será porque disparamos y disparamos más y... Tal vez sea por eso. O quién sabe, pero... Me agrada bastante el modo, porque... Estará ataque y ataque y ataque y ataque y ataque y ataque y ataque. Lárgate de acá, lárgate de acá, lárgate de acá. Ya, muerte. Pensé que ya me mataba. Porque voy a empezar a reflector mis... Ay, 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 ay. Ay, hay dos gansos. Y que bien nadie vino para mí. Ay, están ya todos ahí. Ya, sabía que iba a morir. No sé, para que Fede hubiera quedado con todo el equipo y era esperado. Cristal realmente servía la que pone el transforzador. Porque seguimos yendo y yendo y yendo y no tenemos que hacer todo ese pequeño recorrido. ¿Y a poco están aguantando ahí dos? Qué bien. Ah, ya lo iba a matar. Ah, y ahora sí vienes. ¿Qué, qué, 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 qué pasó ahí? A veces siento que no me escuchan. Los que en Xbox. No, creo que ya son una imaginación. Es menos porque no tengo el micrófono y no creo que el Xbox reconozca el comandos de voz. Bueno, sí, reconoce comandos de voz, pero ya que sepa es con el Kinect. Porque está hablando de la... La que pone el... Transforzador. Aquí estás. Ay, qué tontería más genial tengo. ¿Cómo, cómo no? No. No le di. En serio no le di ningún disparo. Ah, esto fue... Pfff, bien extraño. Y me está diciendo que aquí estás arriba, ¿no? Pa... pa... pa dónde se fue? Ahí estás. Muérdete. Pero, ya... ¿Qué dice? Muérdil. Ya, me voy a morrer. Ay ay vive vive ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le disparan? ¿Por qué le empezaron a disparar cuando...? ¡Ushka! 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 Si salga que nos cura, ¿por qué no me cura? Mejor me curo y ya voy de ese lado Ya no supe que pasó en ese momento, ya no supe que pasó en ese momento Se que todos se acercaban de repente y empezaron a disparar y atacar y muchas cosas pasaron en ese momento ¿Cómo voy? ¡Ah muy bien! El Hanzo mató a dos Ah sí, seis dos Hanzo, ya pensaba que en hace uno se habían cambiado Y escogieron más tanques de ese lado ¡El monito, el monito, el monito! ¡Uy! ¡Ayuda! ¡Uy! ¡Ayuda! ¡Uy! ¡Ayuda! ¡Ay que bien! ¡Me ayuda el otro! Pero no sé que a veces, no, 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 no sé ni qué está pasando en ese momento ¿Qué? A ver Y si van a llegar al punto de control, no puede ser posible Ah no, 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 que no lleguen, que no lleguen, ya falta bien poco para que ya ganemos y... Ya Uy que bien Se alejaron bastante del... ...carrito ¡Ja! ¡Ganamos! ¡Ay! ¡Ya saqué la actúa! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué, qué pasa? A ver, hay un... Los aventé, los aventé Ok Ok Estuvo bien, los aventé con... ...dónde sacó mi amigo el poder ...para que los congelara Estuvo bastante bien Bueno, aquí les dejo Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! Chum